1 1 1 1 2 ¿Ves? Yo, una G7 ¿Y? Creo que, no sé... ¿Eso es de Vicente? ¿De Vicente? ¿No? Sí Parece que fue ayer Cuando tu mano yo tomé por vez primera Parece que fue ayer Cuando tu mano yo tomé por vez primera Soy tan feliz De haber vivido junto a ti por tantos años Soy tan feliz De haber gozado muchas veces tus regalos Parece que fue ayer Cuando dormido yo soñaba en tu relazo Soy tan feliz Pues sigue siendo de mi vida La fragancia En nuestro amor nunca existió La distancia Que Dios te guarde Puede hacerme tan feliz Parece que fue ayer Parece que fue ayer Cuando dormido yo soñaba en tu relazo Soy tan feliz Soy tan feliz Pues sigue siendo de mi vida La fragancia En nuestro amor nunca existió La distancia Que Dios te guarde Que Dios te guarde Por hacerme tan feliz Que Dios te guarde Por hacerme tan feliz ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Esa es mi chente! ¿Eh? ¿Esa? ¿Esa me queda? Parece que fue ayer Es para Parajas que has durado Muchosa Parece que fue ayer Cuando tomé, no tomé por vez primera Esa canción De México la piden mucho Y aquí no Es de Vicente Muy bonita Muy apropiada Para nosotros ¿Cuál otra? Échale máquina 501 ¡Máquina 501! ¡Uy! ¡Echale! ¡No voy a recorrido villista! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡Cuál chico villo con su grande! ¡Echale esa! ¿Cuál otra quiere? ¡Esa! ¿Cuál? ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué? ¿Te traigo estas flores? No, estas flores ¿Te traigo estas flores? ¿Te traigo estas chiquis? Dígale ¿Te traigo aquí al chiquis? ¡Chiquis! Cuando empezamos a bailar Por chiquis, he's all scared He's got a pea brain And don't understand much ¿Si? ¿Cuál? 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 ¡Mira! ¿Cuál? 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 Oye ¿No, no, 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 no? ¿Cuál? Mira, ¿los tengo un video cuando cantaste en mi casa con todos los masters ahí... No, no, no... No, no, no... Chila, va a cantar! No, 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 no... Some of the ladies started like a demon song. I guess they didn't hear us. No, no... Te rima'ste tu... Sorry... No, por qué? Hola, primo, y lo que le van a... Música Se me acabó la fuerza De la mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti, señorito Caballo blanco Le solte la reina A ti también te he suelto Y te vas a guiar No te comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Música Pasa y planeas mis besos En los propios brazos De la gente contigo ¿Vas a sentir que lloras? De ni con él siquiera De verdad no te olvidas No... No... Para la gente a querer mirarte Con mis ojos claros Que te hiciste tanto ... Que te hiciste tanto ... Que te hiciste tanto Cuando se quiere a fuerza regresar la meta Se levanta todo lo que sea que yo Como tú traes el alma con la fuerza suelta Ya crees que el mundo es el último día se abierta conmigo Cuando te comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos de la que estoy contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramarlo con mi amor Se me acabó la fuerza Se me acabó la fuerza